Y respecto a este tema, hablamos con Federico Storani, ex ministro del Interior durante el gobierno de Fernando de la Rúa. ¿A quién va a apoyar o a quién cree que tienen que apoyar los radicales en este balotaje? Federico Storani. Tanto personalmente como el grupo que represento, que es la corriente de opinión nacional del radicalismo, con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, de ninguna manera y bajo ningún concepto apoyaría a Javier Milay. Lo consideramos que está en nuestras antípodas ideológicas desde todo punto de vista. Por el negacionismo que hace del terrorismo de Estado, por el negacionismo que hace del cambio climático, por ser misógeno e intentar que se derube la interrupción voluntaria del embarazo, por endiosar al mercado en la venta de órganos y armas de fuego, y por muchísimas razones más, como por ejemplo intentar retroceder al siglo XIX o antes del siglo XIX con la ley 1420, y ni hablar de la reforma universitaria del año 1918. Por todo eso están las antípodas ideológicas, además de ser un visceral antirradical, como buen conservador y fascista y autoritario. Por todas esas razones jamás votaríamos por Javier Milay. Con respecto a la posición que va a tomar el partido, la estará debatiendo. Esta es la posición de mi grupo y es la posición mía también personal, y obviamente no estoy tampoco por votar en blanco. Acá hay dos opciones y hay que comprometerse con el futuro del país. Bueno, eso es más o menos mi punto. La palabra de Federico Storani, ustedes la escuchaban hace instantes, ex ministro del Interior de la Nación, diciendo que su límite es Milay. Yo no voy a votar a Milay. Milay es negacionista del terrorismo de Estado, es negacionista del cambio climático, ha insultado a nuestro partido, las personas de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín. Bueno, las argumentaciones que daba Federico Storani, que va a plantear desde el punto de vista de su corriente interna, la concorriente de opinión nacional, este tema de no votar a Milay. Y tampoco, escucharon ustedes, al final, estoy muy de acuerdo con la abstención. Hay que tomar posición, dijo Federico Storani, porque acá está en juego el futuro del país. Con lo cual deja entrever que su posición es la de votar a masa. No a Milay y sí a masa. En línea con lo que Hacer decía también en mensaje directo el legislador Dante Rossi, que tampoco va a votar por Milay. También lo decía Suárez Lastra, no voy a votar por Milay. Es decir, han surgido muchos radicales que tienen una posición en contra de Javier Milay, por lo que representa y por las críticas que Milay ha hecho al radicalismo. Una de las últimas ha considerado que el radicalismo traicionó a la estructura, digamos, del espacio de derecha de la Argentina y fue funcional a Sergio Massa. Últimas declaraciones que dijo Javier Milay pos elecciones del domingo pasado.